Aquí apenas se están escuchando la voz de Grecia, señoras y señores, muy buenos días. Esta mañana a las 10.30 comenzó la aprobación del proyecto de ley del Ministerio de Educación sobre la Educación Superior, como la nueva democracia presentó... ...el proceso y el entorno, la selección de estudiantes y profesores, de elegir estudios de puertos graduados y de modificación del Ministerio de Justicia para las disposiciones de cambio, de finalización del Código de Notarios y de definición del marco político de los notarios. El proyecto de ley trae más democracia... ...el primer ministro, acusando a la nueva democracia, de enfoque en modo liberal y extremista a la educación. El señor Chivas destacó que el proyecto de ley restaura el asilo allí donde estaba cuando fue ministra Marietta Yamak Kuchito. Mientras que sobre la matrícula del posgrado...